hola queridos más un nuevo capítulo de materia oscura y hoy nos vamos hoy nos bajamos del cielo y nos vamos al pasado nos vamos a esos a esos orígenes del hombre a esos primeros a esas preguntas sobre el origen de nuestra especie de cómo llegamos a ser quienes somos y vamos a hablar de sapiens y de neandertales vamos a hablar de un de un yacimiento un yacimiento que se conoce desde los años 30 es el yacimiento de ramis rannis en el centro de alemania entre los años 1930 y 1938 este sitio arqueológico muy importante se excavó y se consiguieron unas un montón de herramientas sobre todo unas unas especies de hojas de piedra muy bien labradas muy muy con mucho detalle muy finas muy finamente trabajadas y como no aparecieron ningún ningún tipo de resto humano asociado a esas a esos a esas herramientas pues los científicos no sabía muy bien quién las había hecho si sabían que eran muy antiguas las dataciones que hicieron en aquel momento hace pues eso en los años 30 pues daban una antigüedad de unos 40 mil años con el paso del tiempo se llegó a pensar como hallazgos en otros lugares dibujan una historia en la que más o menos hace 40 40 y pocos mil años fue cuando nuestros primeros antepasados como sapiens es decir nosotros entraron por primera vez en europa y allí se encontraron a los neandertales que llevaban viviendo casi medio millón de años en europa bueno pues pensaban que esas herramientas habían sido hechas por neandertales ahora un nuevo estudio sobre ese yacimiento o sea se han pasado unos han pasado seis años reestudiando todo ese yacimiento que es muy importante sacando miles de fragmentos de hueso que no solamente son han encontrado huesos humanos que antes no se habían encontrado como os he dicho y han visto que esas herramientas es el misterio de quien había hecho esas herramientas tan bonitas pues no fueron los neandertales fuimos nosotros fueron los sapiens la antigüedad tiene por lo menos 45 mil años en algunos lugares hasta 47 mil 500 eso reescribe por completo la historia de nuestras primeras aventuras de nuestra especie en la parte norte del norte del continente europeo no para que os hagáis una idea imaginaros en una antiquísima migración africana llegan una serie de humanos a europa hace pues como 600 mil años una cosa así esta población se queda aislada de los africanos de los que procedía iba evolucionando entonces se convierte en el hombre neandertal más de medio millón de años después una nueva migración africana es decir otros hombres diferentes porque ha pasado medio millón de años los neandertales venían desde muy antiguos se quedaron en europa y ahí evolucionaron por su cuenta sin más contacto con los africanos los africanos se quedaron abajo y uno uno de las poblaciones de esos africanos hace medio millón de años después va por asia menor por todo lo que es el cáucaso por todo lo que es los países del golfo ahora por el mar rojo por arabia entra a asia menor cruza los urales y entra en europa por el norte y llega hasta la península ibérica que es el final y eso somos nosotros y eso sucede hace unos 40 40 y tantos mil años qué pasa cuando los nuestros entraron a europa hace 40 o 45 mil años se encontraron con que estaban allí los neandertales que llevaban medio millón de años que venían de una inmigración anterior y siempre se ha discutido qué es lo que pasó porque lo único cierto es que poco tiempo después a medida que entraron en europa los de nuestra especie pero no llegaron hasta el final inmediatamente tardaron varios miles de años en ir poblando toda europa y llegar hasta llegar hasta hasta la parte más occidental de europa no que es la península ibérica bueno pues a medida que iban avanzando los nuestros los neandertales iban desapareciendo muy poco tiempo después en términos relativos muy pocos miles de años después de la llegada de los primeros homo sapiens los neandertales desaparecieron nos hemos preguntado desde entonces si tuvimos algo que ver con la desaparición de esa otra especie humana pensar dos especies humanas compartiendo continente y entonces ahí había teorías de todos de todos los tipos algunos pensaban bueno las poblaciones no eran lo suficientemente numerosas como para que se encontraran es decir que me digas que había neandertales en cuántos neandertales podía haber en europa no sé 50.000 100.000 200.000 y cuántos homo sapiens pudieron llegar muy poca población para un terreno muy grande seguramente si es que hubo algún encuentro lo mismo no hubo ni encuentros y si es que lo hubo debieron de ser muy esporádicos y muy poca cosa unos piensan eso otros piensan que no que se encontraron porque como al final los nuestros que llegaban buscaban recursos que recursos caza y los mejores recursos de caza ya estaban ocupados por los neandertales pues entonces les desplazaron con violencia o sin violencia no estamos hablando de que llegaron y se liaron a tortazos con ellos entre otras cosas porque los neandertales eran bastante más fuertes que nosotros tenían los huesos mucho más gruesos en el cráneo para partir de la cabeza de neandertal le tenías que dar por lo menos tres o cuatro veces con un mafo porque tenía un espesor un grosor de cráneo más del doble que nosotros no eran auténticas moles no bueno pero pero sin embargo nosotros a lo mejor estábamos mejor preparados y les fuimos arrinconando hasta que se extinguieron es un misterio en el fondo no se sabe hasta qué punto no bueno pues está este yacimiento este yacimiento del centro de alemania excavado ya os digo por primera vez entre 1930 y 1938 ha sido re estudiado y se pasaron los investigadores seis años y que han encontrado estudiándolo y que han encontrado pues han encontrado miles de huesos y donde antes no había restos humanos si han conseguido encontrar fragmentos de hueso humano de huesos humanos asociadas a esas herramientas y resulta que esos huesos no eran de neandertales sino que eran de homo sapiens eran de los nuestros la antigüedad de esos huesos ya os digo 45 47 mil años eso quiere decir que en esa época los nuestros ya estaban en esa región de europa y esa región de europa estaba faltaba mucho tiempo todavía para que los neandertales se extinguieran es decir solamente ese hallazgo determinar que hace 45 mil años ya había homo sapiens allí implica que se tuvieron que ver las caras por narices es decir estuvieron conviviendo y compartiendo ese territorio durante miles de años es decir eso apoya muchísimo la idea apoya la teoría que de alguna manera tuvimos que ver nosotros nuestra especie tuvo que ver con la desaparición de esos otros humanos os imagináis lo que de lo que lo que sería ahora mismo que hubiera dos especies humanas diferentes que no vais al autobús al metro y os encontráis algunos sapiens y otros neandertales o sea que no se hubieran extinguido y que siguieran entre nosotros que de alguna manera hubiéramos nos hubiéramos convertido en una sola especie la verdad es que en otros lugares en en yacimientos españoles de españa españa fue el último lugar porque está más al sur donde los neandertales vivieron se fueron replegando digámoslo así del resto de europa primero del norte y al final acabaron replegándose a la península ibérica y ahí fue donde estaban los últimos neandertales estuvieron en españa y en portugal bueno pues se han encontrado fósiles de híbridos híbridos que demuestran que en algún momento hubo hibridación es decir los neandertales se cruzaron con con homo sapiens tuvieron descendencia eso también sabéis que en el año 2010 un científico de del centro max plan de antropología evolutiva que se llama ante pavo al frente de un numerosísimo grupo de investigadores descubrió que nosotros los hombres modernos los actuales habitantes de europa tenemos un 4% de genes neandertales lo cual quiere decir que hubo cruce en el pasado hubo cruce en algunos lugares se cruzaron con nosotros con lo cual evidentemente sí que nos encontramos no es que ellos conviviéramos en la misma amazon y nunca nos viéramos las caras nos vimos las caras e incluso llegaron a intimar para que tengamos casi un 4% de es algo menos en realidad es es como un 2 y medio por ciento de genes de neandertal y lo llevamos puestos todos los no africanos los africanos no porque evidentemente se quedaron en áfrica y nunca nunca pudieron relacionarse bueno pues volviendo a nuestro hallazgo lo que han hecho los investigadores en este yacimiento de granis ha sido reestudiarlo y han hecho un análisis integral eso que quiere decir pues que han hecho datación han visto no solamente los restos humanos que han encontrado ser un montón de restos de animales con lo cual pueden han podido ver qué tipo de presas se consumían a qué estaban asociadas esas herramientas han hecho estudios paleoclimáticos han hecho una serie de estudios que en conjunto hacen un retrato de cómo era de cómo fue esa región un retrato entero de la ecología de ese lugar hace casi 50.000 años y ahí se han dado cuenta ahí se han dado cuenta de que los nuestros en aquel momento llegaron a ese territorio y hace 50.000 años en ese territorio hacía realmente frío es decir el tipo de fósiles de animales que había de osos y de y de y de animales que viven en el frío en la estepa era un clima estepario frío y los nuestros ya estaban conseguir consiguieron sobrevivir en ese clima tan frío y no solamente consiguieron sobrevivir sino que estuvieron allí ocupándolo no se sabe durante cuánto tiempo y tallando esas herramientas tan bonitas que tienen el nombre la cultura o sea sabéis que cada tipo de herramientas por las técnicas como fue en que fueron construidas y por los lugares donde se han encontrado herramientas del mismo tipo se las denomina de una manera o de otra bueno pues ésta estas pertenecen a un modo de hacerlas que es la cultura r r l r j es por iniciales de complicadas ahora no recuerdo qué es lo que significa l r j pero es la cultura l r j y hay muestras de esa cultura l r j en distintos lugares es decir hay herramientas que están construidas utilizando las mismas técnicas que estas de ranis al haber conseguido asociar las herramientas de estallacimiento de ranis a nuestra especie por fin no se sabía que las había hecho ahora sabemos que las hicimos las hicieron nuestros antepasados directos las demás herramientas iguales o de hechas con la misma técnica que hay en otros lugares por asociación también están hechas por nuestros propios antepasados el análisis genético de los restos óseos además se parece muchísimo al de otros huesos más o menos a la misma antigüedad encontrados en otros yacimientos que no tienen nada que ver con este con lo cual tenemos no solamente es los grupos de humanos que estaban allí sino que estaban emparentados con otros grupos que estaban muy lejos en otros países incluso es decir que se movían o eran los incluso en los científicos llegan a pensar que esta similitud genética está con sanguineidad porque el tipo de adn que han que han encontrado es el que han estudiado es el adn mitocondrial no el que está no es adn nuclear que es el que está dentro del núcleo de la célula sino en las mitocondrias si tenéis presente como es una célula pues si esto es la membrana en el centro está el núcleo y en el citoplasma es decir en alrededor del núcleo hay unas especies de pequeños órganos son pequeñas esferas que tienen un adn que son las mitocondrias que son las centrales de energía de las células y llevan un tipo de adn pero esa de ese adn sólo se transmite por línea materna es decir el adn mitocondrial sólo se transmite por línea materna eso que quiere decir que al encontrar adn mitocondrial similar en el yacimiento de ranis y en otros yacimientos en otros lugares una de dos o eran los mismos tipos que se habían movido y que se habían desplazado o eran familiares por línea materna de unos de otros estaban emparentados por línea materna para estar seguros del todo necesitarían también tener muestras de adn nuclear que es más completo ahí no solamente es por línea materna sino también paterna se puede en el adn que tenemos dentro del núcleo de las células el análisis de ese adn dará muchos más datos y ese adn ahora mismo ya no hace falta buscarlo solamente en los huesos sino que las nuevas técnicas de recuperación de adn antiguo permiten simplemente recuperarlo del suelo si en el suelo si esa cueva de una cueva fue habitada por humanos hace 40.000 años los restos de adn que de pieles muertas de cabellos de restos restos orgánicos que queden allí dejan rastros de adn en el propio suelo sin necesidad de que haya fósiles y ahora ya se puede recuperar estos científicos también buscaron eso no y encontraron miles de restos de adn tanto de una manera como de otra que es lo que han hecho entonces pues es importante porque de alguna manera se ha reescrito la historia de los primeros pobladores europeos de nuestra propia especie se han descubierto todos estos datos muy interesantes que algunos se sospechaban pero no había pruebas y al conseguir asignar la autoría de estas herramientas también elaboradas y que hasta ahora se atribuían a los neandertales a nuestra propia especie lo que hemos hecho ha sido levantar un velo que explica muchas cosas y ya os digo llegamos nosotros los nuestros llegaron los nuestros y algo tenían que tener de ventaja sobre los neandertales con los cuales ahora sí podemos decirlo convivieron durante miles de años compartieron territorio se dieron las caras y ocasionalmente se hibridaron esta es la fantástica historia que os quería contar hoy espero que os haya gustado si no estáis suscritos no dejéis de hacerlo somos no nos vemos la semana que viene